Para ti no te voy a dar méritos, te diste a un tanto y desmantraste todo un ejército Yo te la acorde cuando hay que dar a tejer inédito Saquen los pinches, cata que se olvidó la cámara Deciste esto, es sacarte en otra maldita metáfora Te tragarás, con mierda verga atrás Te van valida, solo perteneces a tu alestado No soy destrape, lo quiero es tan binédito Quieres cogerme con el estilo tan polérico Yo con un pelotón, me cargo a mi ejército Haciendo buenas barras y me hace ejército Te ejercitas, pero no tienes músculos Tienes más pelo que el lobo de precúsculo Oye cata, cata, mira este ya te encanta Lo siento, ya te empapa, cuando soy todo un mapa Más bien este, ya te empapa, tú eres como Dora Ya me adora toda tu progenitora, sin buscar el mapa No mames, no es un contenidora, sin buscar el mapa Que me viste en cara de Dora, maldito fina, señorada Cierto resguardo, corta que no exista palata Que estoy bebiendo tu sangre y ya está en esta palapa Yo llego con mi carrito, el panadero con el pan Vengo repartiendo más leche que las bombas de Vietnam Una de las pastalinas no tienes nada Si todavía te vistes niña fina como transexual Por mi fluidez muy fronco, mi rima es un fidel, me crees al rostro Y si me es algo bueno tengo fluidez, si soy patricidez con el esposo O sea que estoy combinando mi rima, tú eres sexo No, ves como la paz espira, siempre te destrozo Cuando me hablas ya de gozo, claro, siempre soy el monstruo Vete tú al choco, mira, yo ni te conozco Cuando no tienes fluidez, te lago nuestro y el monstruo Yo te voy a contentar, viajaste en una caramela Y como, y te hace el dolor y no la carabela Cuando fuiste a la tienda viste que estaba carabela Pero ve tu cara de pendejo, es una carabela Sin más resentido, no tiene ese sentido Tú eres el nene, eres el nene con sentido Que el hijo es hasta dolorido El puñetazo, esa galleta es para evitar Los niños perjudidos Desde las niñas para entrar a los perros